Mi papá, mi abuelo y mi tío siempre me ponían en sus hombros y me aventaban lo más alto que podían y se puede decir que esos eran mis primeros clavados. Desde los dos años aprendí a nadar y desde que aprendí me encantaba salirme y aventarme y buscar de dónde aventarme a la alberca. Pues siempre me inculcaron el deporte, mi papá hizo fútbol americano, ahorita es coach de fútbol americano, en su momento fue uno de los mejores corredores en su posición, mi mamá también hizo gimnasia rítmica, hizo atletismo, entonces siempre ha estado el deporte en mi familia y desde pequeño me lo inculcaron, que el deporte que hiciera pues que me gustara y que lo hiciera porque era mi pasión y así ha sido siempre. Cuando yo llegué estaba Rommel, estaba Yair, bueno Yair sigue y en su momento me ayudaron bastante, me dieron ahí pues sus consejos, que siempre se agradece que alguien pues tan bueno en el deporte y alguna persona que admires pues te dé consejos y se vea que te quiere ayudar, es padre obviamente y trata de hacer lo mismo ahora, si veo que puedo ayudarles y darles un consejo pues con todo el gusto yo se los doy. Yo llegué con Mayín justo porque a Yair Mata le ofrecieron trabajo en Canadá, la idea era irme con él, al final no se pudo y ya me regresé a Ciudad de México y llegué al equipo de Machín, ahora sí que recomendado, recomendado por Iván Bautista, me acuerdo que Iván Bautista le habló a Mayín y ya pues me aceptó en el equipo. Se embasaron muchos caballistas mexicanos conmigo y ganamos todo de, casi todo de medallas y falta medalla de oro de juego, nada más. Entonces eso de la meta igual que Osma, por eso eso de Chavo llegó ya me dijo, tú falta medalla de oro de juego, yo también quiero contigo ganamos, eso es la misma de la meta con Osma. El trabajo que más trabajo me ha costado hacer ha sido tres y más vueltas atrás, justo yo en Fukuoka hice dos y más atrás en B y ya para Panamericanos fue que le subí el grado y que ya hice tres y más atrás en posición C y creo que ha sido el más, el trabajo que más trabajo le he puesto, donde sí fue más de un año de preparación, de estarlo preparando en un metro, en las esponjas, en el gimnasio en seco para poder subirlo a tres metros y que ya estuviera para competir. Nos llevamos muy bien, no solo en la alberca sino también afuera, se puede decir que somos amigos y sí, nos llevamos bien, hay veces que no solo ella y yo, todo el equipo vamos a comer, en los entrenamientos también, aparte de obviamente los clavados y la técnica, pues podemos platicar de otras cosas y nos llevamos muy bien. Es una prueba técnica más complicada porque no es, hay que tener el ritmo en el trampolín, hay que tener mucha coordinación. Yo creo que es una prueba en donde el colmillo, la madurez del atleta, la experiencia define muchas cosas, o sea, no hay tantos clavadistas por abajo de los 14 o 15 años, como en la plataforma, que puedan tener este nivel porque creo que se requiere también una parte de madurez física, una parte de madurez mental y eso lo define. Se han dado generaciones, hemos tenido buenos clavadistas como el mismo Rommel, como el mismo Jair, como el mismo Jair Castillo, que han sido muy buenos trampolinistas, con excelentes resultados, pero pues bueno, Juegos Olímpicos siempre es la prueba reina, la prueba de ácido, diría uno, y no se dio y hoy creo que tenemos una gran oportunidad con un atleta muy maduro, con un atleta que a su corta edad es muy profesional, tiene una gran mentalidad y una gran personalidad a la hora de competir. Lo he dicho, el año pasado creo que dejé de ser esa promesa, me convertí en realidad y ahora, pues con todos los resultados que he tenido, creo que pues era lo que soñaba, lo que imaginaba, siempre soñé con estar a este nivel, a estar compitiendo contra los mejores, subiendo al podio en cada competencia, ahora sí que siempre lo soñé, siempre lo visualicé y sabía que tenía la capacidad, sabía que entrenando todos los días, esforzándome al máximo, pues lo iba a lograr, y digo, creo que igual no es solo del año pasado y de este, sino que pues empecé a los cuatro años, creo que todo el trabajo que, los 15 años que llevo en los clavos, pues no es casualidad, creo que siempre entrené con ese sueño, con esos objetivos y ahora pues estoy recogiendo los frutos de todo lo cosechado. Gracias.